Antes de comenzar con este video les quiero decir que si quieres participar para lo que venga siendo un nuevo sorteo dentro del canal De lo que venga siendo el regalo de cualquier tipo de tarjeta de regalo que el ganador quiera Pero lo único que tienes que hacer es suscribirte a mi canal y listo chicos Eso es todo lo que tienes que hacer para participar para este nuevo sorteo que estoy preparando dentro de mi canal De agradecimiento o más bien de mostrándome agradecimiento hacia todos ustedes Y muchísimas gracias por los ya más de mil suscriptores que somos dentro del canal El resultado lo estaré dando cuando lleguemos a la cifra de 1500 suscriptores Así que bueno chicos ya lo saben no olviden suscribirte para participar para este nuevo sorteo que estoy preparando dentro del canal Así que ahora si sin nada más que decir comencemos con el video Muy buenas gente como están espero que estén de lo mejor el día de hoy Ya que estamos aquí en un nuevo gameplay comentado de Sword Art Online Feature Ballet Y bueno chicos el día de hoy os voy a enseñar un método para conseguir este francotirador El cual está viendo por pantalla El francotirador es el AMR Titan Algo así no me acuerdo muy bien el nombre disculpenme por la pronunciación Y bueno chicos el francotirador tiene algo en especial El cual o más bien la cualidad de este francotirador es que hasta ahora Para hasta ahora es de los francotiradores más poderosos con la mayor cantidad de daño proporcional en cada disparo Tiene como base un daño de mil y mejorado 1800 hasta un máximo de mejorado con tiros a la cabeza De inclusive más de 10 mil hasta 20 mil de daño Inclusive si lo mejoras y más adelante podrás conseguir muchísimas más mejoras Para este francotirador agregando también chips de mejoras como os dije anteriormente Pero bueno gente para comenzar necesitaremos estar o avanzar en la historia hasta este punto En el cual estamos en el viejo sur al final Donde vamos a desbloquear la siguiente región o ubicación La cual es el bosque del olvido Estamos por pasar al último jefe de la zona de la región Se podría decir Y estamos aquí en el viejo sur En lo que vendría siendo la carretera abandonada Profundidades en lo que vendría siendo aquí mismo Donde está el último jefe Una vez llegando a esta ubicación vamos a tener que dirigirnos hacia el portal y combatir contra el jefe Ok El jefe es bastante sencillo de eliminar ya la verdad Aquí como verán el arma que estoy ocupándome o la que estoy ocupando Es el francotirador que vamos a poder conseguir eliminando a este enemigo Ok El francotirador lo podrán ver por pantalla una pequeña pues Como decirlo una pequeña review del daño que hace En lo que viene siendo los puntos débiles del enemigo Tiene como básica como decía anteriormente de 1000 hasta 10.000 o 20.000 de daño Dependiendo en que parte del cuerpo le des al enemigo Y bueno gente yo lo voy a dejar aquí y nos vamos a ver al final del video Para enseñaros que es lo que tienen que hacer después de esto Una vez eliminado al jefe nos va a dropear un objeto al cual se va a llamar AMR Timeman Este es el arma francotirador como si le quieran decir Legendario o más bien épico Porque no es legendario es un arma épica Que la verdad hace bastante daño Y tienen dos tipos de formatos se puede decir de dropeo Ya sea por medio de lo que van haciendo del arma completa Ya en tal ya la van a tener ¿no? O si a ustedes les aparece fusil de francotirador por tasar Ustedes tendrán que ir a la siguiente ubicación Para la gente que ya tenga el AMR Timeman Esto será lo último que tienen que hacer Y ya solamente faltaría mejorarlo sin ningún tipo de problema Nos tenemos que dirigir hacia la habitación de Kirito Y tenemos que ir a lo que van a ir haciendo la sección de Agil Agil como ustedes le quieran decir Y pues tasar el objeto Y una vez que haya hecho esto Podrán hacer dos cosas con él Podrán quedárselo tal cual O lo podrán mejorar Chetar al máximo este francotirador Esto es lo que yo más recomiendo ¿ok? Nos iremos hacia la sección del taller de Lisbet O de Lis como ustedes le quieran decir Nos vamos a ir hacia mejorar un arma Y le vamos a seleccionar fusiles de francotirador Abriremos el menú de lo que van a ir haciendo el AMR Timeman ¿ok? Una vez hecho esto nos vamos a ir hacia la opción que más nos deje O la fórmula que nos permita mejorar La aceptaremos Mejoraremos el francotirador Y nos aumentará muchísimo el daño proporcional que hará este francotirador Y de nuevo lo podemos mejorar una segunda vez De nuevo Yo aquí tengo una mejora avanzada Y la ocupo Y listo chicos 1800 de daño Casi 1900 de daño En cada disparo También inclusive le podrán cambiar Y traspasar chips de mejora Este A su francotirador actual Trasando algunos objetos Creándolos Y así Obteniendo Algunos chips de mejora Pasándolos al francotirador Que ustedes quieran mejorar O sea La AMR Timeman Para que así el francotirador Haga muchísimo más daño Proporcional a lo que normalmente Hace una bala Normal de este Así que bueno chicos Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya servido E informado un poco Sobre pues este Este método Para conseguir el francotirador épico Legendario Como ustedes le quieran decir De una manera súper sencilla Y súper fácil de realizar Así que bueno chicos No olviden apoyarme con un pedazo Y like Suscríbete Si no necesitas activar las notificaciones Para no perderte ningún video como este Y comparte el video con tus amigos Para que así más gente Conozca nuestro canal Y nuestra familia siga creciendo Así que bueno chicos Ya lo saben Yo soy FedeleMJT Y nos estamos viendo en el próximo video Adiós